¿Por qué hablamos por teléfono? Me decís, che Ari, llévate, traeme una molleja. ¿Por qué? Ah, bueno, la idea era esa, ¿no? O sea, no era para comer mollejas. No, yo dije, traete una molleja, la cociné. Entonces, vamos a hablar de la tiroides. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hablar de la tiroides de la vaca, para traer la tiroides de la vaca como ejemplo de lo que es el órgano tiroides, que es la molleja, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar entonces del problema de tiroides que pueden ser, hay dos nombres, hiper... Hiper-tiroidismo o hipotiroidismo. ¿Cuál es la diferencia? La hiper, o sea, en general, hiper, recordemos, el hipermercado no es la cosa grande, la cosa que está aumentada. Es el funcionamiento aumentado de la tiroides. Y de repente el hipotiroidismo es cuando la tiroides funciona lentamente. ¿De qué significa eso? O sea, la tiroides, recuerden, es el órgano fundamental que regula el metabolismo del cuerpo. O sea, cada célula del cuerpo... ¿Qué es eso? ¿Qué sería? Y bueno, sería la cantidad, ¿cómo usa el calor? O sea, vos fijate... Ah, la energía, la energía gasta. Exacto, ¿cómo usa la energía o cómo gasta la energía? Las personas que tienen el hipertiroidismo liberan mucha más energía y las que tienen hipotiroidismo van lento. O sea, sería como que tenés las pilas bajas. ¿Híper podés estar flaco entonces, por ejemplo? Exacto, hipertiroidismo es una persona que está delgada, nerviosa, que está así, o sea, que realmente tiene alteraciones en el estado de ánimo. No, bueno, bueno. ¿El conductor? ¿Y vos? ¿Estás considerando vos la tiroides? No. ¿Qué tiene todo? Tengo todo, tengo presión, hiper, todo. Ya ves si nos noto un poquito de hipertiroidismo, pero bueno. Estoy, estoy, estoy. También el sangre. Pero básicamente recordemos, o sea, la glándula de la tiroides que está acá, o sea, yo quería ver si podíamos graficar. Esto es importante para empezar por la anatomía. Siempre en medicina se empieza la anatomía. Acá tenemos lo que sería la tiroides de vaca, es muy similar a la tiroides del cuerpo humano. ¿Se ve acá, señor? Sí, se ve, se ve. Perfectamente. Y vamos a graficar, acá tenemos un espécimen, una colaboradora. A ver. ¿Cómo se usa esto? Esto. Qué lindo lo que es. Ahí está. Ahí. Vamos acá, doctor. ¿Dónde está la tiroides? Yo a mí me encantaría, hubiera dado millones por ser como asistente de médico. ¿Puedo hacerlo? Sí, por favor. Bueno, yo vendría primero al gabinete. Al gabinete, entonces. Hola, usted es la paciente, el doctor ahora viene, ya se está preparando. No, no, soy el asistente del doctor. Ah, qué tal, está bien. Tengo que sacar lo médico. Bueno, no, no, andá sacándote la ropita. Pero solo con un tema de tiempo. A ver, nena, ¿quién es el médico? Vos o yo, vamos, desnudate. No era necesario. Bueno, a ver, ahora viene el médico y vas a ver que es necesario. Algo importante, no. Algo importante, cuando llega el médico y revisa a las mujeres, en general lo que hace el médico, es esta maniobra que uno puede pensar que, ¿por qué hace esto el médico? Cuando te pone atrás, es así, corre el cabello. Porque se enamoró. Quiero hacer el amor. Y toca acá, ¿no? Y dice, traga. Bien. ¿Por qué se ríe? Se ríe ya. ¿Quién era el médico? ¿Quién era el médico? La segunda chupada fue mejor. ¿Qué está haciendo el doctor acá? No está siendo cariñoso ni está haciendo maniobras de choking, que está de moda. Está buscando la tiroides. Y cuando la persona traga, la tiroides sube, asciende y sale de lo que sería... ¿Se siente? Se siente totalmente. ¿Puedo probar? Proba. Para que hago saliva de nuevo. Ya trae la chupeta. Un poco más abajo. No, no está. A ver. Dale. Acá. No me estrangules. ¿Se puede hacer en la casa para saber? Sí, no, pero es muy difícil calcular la... A ver. A ver. Ah, es verdad. Sí, sí. Se siente como algo que me sube, ¿no? Alguien más quiere, chico. Eso sería el examen clínico. Exacto. Ahora, en serio, es el examen clínico para la tiroides, que tiene que ver con la glándula de la tiroides. Después vamos a ver qué partes del cuerpo se ven afectadas por la tiroides. Porque te digo, como regula el metabolismo de todas las células del cuerpo, regula el metabolismo del crecimiento celular y también de cuando uno crece, vamos a ver cómo afecta en el cuerpo. Primero vamos a ver dónde está ubicada la tiroides. Sería una anécdota que está mitad por fuera del tórax y mitad por dentro, ¿no? O sea, se palpa... Ah, está abajo de las... Bueno, del tórax, sí. Claro, por eso. Y tiene un ismo que es lo que la une. Entonces, cuando uno le pide que trague, o sea, vemos acá... Ah, sale más. Claro, o sea, está por detrás. Pensemos que está justo alrededor de la tráquea, o sea, estaría en esta zona de acá, ¿no? O sea, acá está la tiroides. Bien. Bien. Cuando una persona tiene la tiroides agrandada, cuando uno le dice traga, ¿ven que se ve la imagen? Sí. Sube la parte que está por debajo y entonces sube y uno puede palpar la glándula tiroides. ¿Estamos bien hasta ahí? Está muy bien. Vos ahí en el examen clínico lo que ves es si está agrandada o está normal. Exacto. Cuando está agrandada vamos a tener una tiroiditis, que es la inflamación de la tiroides. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, cuando es estadio previo al hipotiroidismo. ¿Por qué? Las personas que sufren hipotiroidismo, recordemos que en Argentina es una de cada 10 mujeres arriba de 50 años. Un montón. O hasta dos de cada 10 mujeres. Es mucho. Y es muy poco menos frecuente en los hombres. Los hombres es menos frecuente, es que hacen la enfermedad más de la mujer o del noroeste argentino, o sea, el noroeste argentino donde está la ausencia de iodo en la sociedad. Entonces se hacen los bocios endémicos, que es una enfermedad muy común. Por eso se decidió que en la sal se incluya el iodo para evitar el hipotiroidismo. Saben que la sal contiene iodo. Es una disposición que también en la salina se le colocó el ácido fólico. O sea, unos déficits nutricionales se compensan con alimentos de todos los días. Perfecto. Adrián, te hago una pregunta. Sí. El examen clínico, después para saber qué tenés bien, hay un examen... Exacto. Primero lo que hacemos es el examen de sangre. Pero antes para saber, para que la gente en casa pueda saber si sospecha o no sospecha que tiene hipotiroidismo. Ah, ¿cuáles serían algunas cositas que te pueden ayudar? Por ejemplo, lo que vimos en el caso de Vicky, me hacían acordar con el tema de la peluca. ¿Qué pasa? La persona con hipotiroidismo pierde cabello. O sea, el cabello, como es una cosa que crece frecuente, o sea, está todo el tiempo creciendo. Si tenemos el metabolismo celular del cabello, hacemos así y nos quedamos con mechones de pelos y vimos que perdemos mucho cabello. Tenemos... ¿Vos cómo estás? No, estoy bien. Bien, vamos bien. Después lo que tenemos es, como estamos de arriba para abajo, en la parte del cerebro podemos tener depresión, cansancio, personas que están como con poca voluntad o con poca ganancia. Ah, eso puede ser... El entecimiento del pensamiento. Como matiado, ¿no? Sí, sí, como fatal. También puede ser en algún caso de la paciente que tenés por ahí desde nacimiento también. ¿Vos sos fatiga? ¿Tenés fatiga crónica? ¿Sos fatiga? No, estaba hablando de la parte intelectual. Ya lo conozco. Bueno, intelectualmente puede haber algún poco de lentitud. Lentitud. Lentitud, bien. Después podemos ver, en la parte de la piel, o sea, generalmente lo que uno ve en los codos, puede haber codo seco. O sea, se ve como... ¿Qué es el toque de codo seco? ¿Qué es el toque de codo seco? ¿Tiene codo seco? Sí, en verdad es la piel entera que se pone más seca, es una persona que requiere mucha más este... Mucha más este uso de crema, tiene como más crema. Después la lengua grande. Se puede ver una persona con hipotiroidismo. Uy, sí, tiene... ¿No tiene una lengua grande? No, parece una verdinangus, doctor. En alguna persona se puede ver como, ¿sabes qué? Como la lengua tan grande que se ve como los dientes marcados alrededor de la lengua. Es un signo raro, se llama macroglosia. Ah, ¿como tipo así? Como que sobra demasiado la lengua. Claro, viste que se ve como que está mordidito alrededor de la lengua. Porque la lengua ocupa toda la... Ocupa toda la... Exacto, y eso puede producir eso, ¿no? Bien, después lo que se puede ver, aparte de la piel seca, el pelo que cae... Caída del cabello. Está hecha bolsa. Se ven alteraciones menstruales, o sea, puede ser una mujer que menstrua mucho, menstrua poco. Irregularmente. Irregular es la irregularidad menstrual. Y después lo que se ve en muchos casos de hipotiroidismo no tratado, recordemos eso, es el tema del aumento de peso. Como el metabolismo trabaja más lento, aumenta la panza, aumenta las caderas, porque el cuerpo gasta menos calorías. O sea, si por eso muchas personas dicen, tengo tiroides, doctor. Bueno, todos tenemos tiroides. Claro. Está bien, tiroides. Pero las personas le refieren como el hipotiroidismo. Otra cosa importante, la constipación, estreñimiento. Es algo común en todas las mujeres, pero en algunas personas con hipotiroidismo, lo que es la constipación o tener dificultad para ir de cuerpo, o sea, hacer caca, tiene que ver con que no vas de cuerpo prácticamente. Está todo lento. Yo estoy todo bien, le digo. Está tres días. Muy bien. No, a ver.